Lo último de la noticia con Magister Comunica Ayuda a difundir Atención urgente, vamos con las últimas noticias de Venezuela El gobierno de Estados Unidos desmiente reuniones con Nicolás Maduro en Trinidad y Tobago El subsecretario de Estados Unidos para América Latina y el Caribe, Brian Nichols Desmintió que los gobiernos de Joe Biden y Nicolás Maduro se pudieran reunir en Trinidad y Tobago Funcionarios de ambos países se encontrarían en esa isla del Caribe Para discutir sobre la posibilidad de que Venezuela envíe petróleo a Estados Unidos Sin embargo, Nichols aseguró en entrevista con NTN24 Que Estados Unidos no participará en ninguna reunión con Delcy Rodríguez y Félix Plasencia en Trinidad y Tobago Nuestro interés es promover un retorno a la mesa de diálogo en México Esto es muy importante para nosotros Estados Unidos Y también la liberación de los estadounidenses detenidos en Venezuela es prioritario De momento no tenemos ninguna reunión planeada Así lo aseveró Nichols ¿Puede confirmar esa reunión? No Que no va a haber tal reunión ¿Qué tendría que pasar para que ustedes accedieran a negociar con el régimen de Maduro? Lo hicieron hace poco para negociar la liberación de dos estadounidenses Y quedan como mínimo cinco ex directivos de CITCO La filial estadounidense de la petrolera estatal PDVSA Tenemos interés en promover un retorno a la mesa de diálogo en México Es importantísimo para nosotros Y también la liberación de los individuos detenidos en Caracas Eso es prioritario para nosotros Pero no tenemos otra reunión planeada en este momento En marzo una delegación estadounidense de alto nivel Encabezada por el asesor presidencial Juan González Se reunió con Nicolás Maduro Entonces se abordó la situación de los ex directivos de CITCO Detenidos en Caracas desde hace más de cuatro años Según un comunicado de la Casa Blanca En esa reunión se conversó sobre la seguridad energética global En un momento en que la invasión de Rusia a Ucrania Ha puesto en jaque el suministro de petróleo en varios países del mundo Sin embargo, fuentes oficiales estadounidenses Consultadas por el diario el New York Times Negaron que la liberación de dos de cuatro estadounidenses Presos en Venezuela Formara parte de un acuerdo para que el país Retome sus exportaciones de petróleo a Estados Unidos Atención a la siguiente noticia Juan Guaidó sostuvo diálogo telefónico con Antony Blinken Comprometido con la democracia venezolana El secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken informó durante la noche Que mantuvo una conversación con el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó Hablé con Juan Guaidó para reiterar el apoyo de los Estados Unidos Al pueblo venezolano En su búsqueda por restaurar la libertad, la democracia Y la prosperidad en su país Seguimos comprometidos con el éxito de las negociaciones lideradas por Venezuela Como el mejor camino para un retorno pacífico a la democracia Así concluye el alto funcionario estadounidense Además el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos Nick Price Emitió un breve comunicado sobre la conversación El secretario de Estado Antony Blinken Habló hoy con el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó para subrayar La importancia de una restauración pacífica de la democracia en Venezuela Elecciones libres y justas Y respeto por los derechos y libertades de todos los venezolanos El secretario Blinken reafirmó El compromiso de Estados Unidos con las conversaciones Entre el régimen de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria Como el mejor camino para el retorno a la democracia Y la solución de la crisis humanitaria de Venezuela El secretario también reiteró el apoyo de los Estados Unidos a la Asamblea Nacional Elegida democráticamente en 2015 Y a Guaidó como presidente interino de Venezuela Así lo dijo el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos Nick Price Por su parte Juan Guaidó ofreció detalles sobre su conversación con Antony Blinken Hablé con el secretario Blinken de la importancia del respaldo internacional Para enfrentar a Maduro y a los regímenes autoritarios Los venezolanos resistimos a una dictadura y luchamos para lograr elecciones libres y justas El apoyo del mundo libre es clave para lograrlas Así lo dijo el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó en su cuenta oficial de Twitter Atención al fin buena noticia Pidieron celeridad a la CPI para determinar las responsabilidades en el caso Venezuela 1 La defensora de los derechos humanos y directora ejecutiva del Instituto CAS La Tamara Suju dirigió en nombre de la ONG una carta a Karim Khan Pidiendo celeridad en el caso abierto en la CPI sobre Venezuela A través de redes sociales la abogada informó que dicho documento tiene como finalidad Respaldar el trabajo realizado por la Corte Penal Internacional Sin embargo solicitan la reanudación de la investigación tomando en cuenta los retrasos Del régimen de Nicolás Maduro al entregar pruebas ante el caso de Venezuela 1 CAS la exhorta a que acelere la determinación de la responsabilidad individual de altos responsables Posibilidad de dictar órdenes de aprehensión internacional una vez determinada Así lo apuntó Tamara Suju El fiscal de la CPI Karim Khan visitó a Venezuela a finales del mes de marzo Y anunció la apertura de una oficina de la Corte en Caracas Pero hasta el momento no se ha materializado Alerta señores Ladrones en ropa interior azotan la residencia de los canales en lechería Grupos delictivos en ropa interior ingresan a conjuntos residenciales a través de canales navegables en lechería Anzuategui En un video de cámaras de seguridad se evidencia el momento justo cuando tres jóvenes hurtaron dos bicicletas en el conjunto residencial Las Marinas Golf En el complejo turístico El Morro en Lechería El hecho se registró en horas de la madrugada del pasado 30 de abril Y quedó grabado por las cámaras de seguridad de uno de los apartamentos Los vecinos denunciaron que los maleantes llegaron nadando y tiempo después fueron capturados por uniformados policiales Mientras intentaban huir a nado con el botín Los residentes temen que se desate una ola de hurtos en el complejo El Turístico El Morro Razón por la cual solicitaron a los cuerpos de seguridad iniciar un plan de patrullaje marítimo Además solicitaron que no sean puestos en libertad los responsables ¿Y usted qué opina? Nosotros somos Magister Comunica llevándote lo último de la noticia Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por la sintonía total Se les quiere un abrazo Ayúdanos a romper la censura en este canal compartiendo este video Contamos con tu gran apoyo Recuerda mi gente no cuesta nada Todos a ser viral esta noticia